¡Hola, hola! Soy Lila Kishkinda y esto es... Y en el día de hoy espero que estén súper súper bien, súper contentos y alegres Para este nuevo DIY o tutorial o manualidad Hoy vamos a hacer unos cuadros con silueta y va a ser súper súper sencillo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Twitter, Pinterest, Instagram. Recuerda que me puedes encontrar aquí y en mis otras redes sociales como LitaTV. Y nos vemos en otro próximo video. Bye. Bye. Si te interesa, ve ahí. Es súper bienvenido. Y si tienes dudas o comentarios, déjamelos abajo y yo te responderé cuando pueda.